No, 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 muchachos, mira la posición que agarró. Es para disimular la emoción, porque hoy hay semifinal del cuerpón del verano. Ahí las pueden disfrutar, esas bellezas, por Dios, cinco bellezas muy distintas. La verdad, va a estar muy difícil el día de hoy, porque hoy sí... ¿Hoy se va a eliminar? Sí, hoy se va a eliminar. Bueno, no quiero ni decir, porque son mis amigas todas. Oye, está la italianota también hoy. Hoy vino la italianota. La italianota de Moinelo, ahí está. Bueno, en cada, si se las llegaron a perder, o si se quieren volver a deleitar con estas bellezas, aquí le tenemos un pequeño resumen del cuerpón del verano. Ahí está. El cuerpón del verano. Hola, mi nombre es Yasmín Horta, tengo 25 años, soy escorpiona cubana y vine aquí a TN3 a ganar el cuerpón del verano. Hola, mi nombre es Victoria Fajardo, tengo 29 años, soy Virgo, padres cubanos nacido en Texas, y vengo a ganar el cuerpón del verano. Hola, me llamo Andrea, soy de padres italianos americanos. Vivo en Miami y soy un sagitario. Vine a competir en el cuerpón del verano. Hola, mi nombre es Anelis, soy sagitario y bailarina, y he venido a ganar el cuerpón del verano. Mi nombre es Madeleine de la Cruz, tengo 29 años, soy Virgo, y estoy aquí, ¿por qué? Porque soy el cuerpón del verano. El cuerpón del verano. El cuerpón del verano, esa música ronte de suspenso, porque llega el momento que define realmente quién es el cuerpón y es la manera en la que piensan y que ven la vida. Aquí tenemos preguntitas para ustedes, son fáciles, pero, rapidito, a ver si me contestas, empezamos contigo, elige la pregunta. Esa, a ver. ¿Qué es más importante? ¿Un buen amante? ¿O una buena cuenta en el banco? Un buen amante. ¡Qué chiquita que es! Se nota que tiene 22 años. Vamos con la segunda, Victoria, por favor, por aquí. Esta no, esta, a mí... Victoria, elige un papelito. A ver. Esta no la entiendo, pero a ver. ¿Un súper éxito o una linda maternidad? Rapidito. Un súper éxito. Un súper éxito, me gusta. Vaya, tu turno. ¡Qué momento! ¿Alguna vez has fingido? ¡Uf! ¡Uf! Así me gusta, honesta. ¡Uy, qué mujer! ¡Qué divertido! La novia de Moinelo, a ver. Esta la voy a hacer en inglés, no mentira. ¿Cuál parte de tu cuerpo es más sensible al contacto masculino? El fondilio. El fondilio. ¡Eso! Impresionante, nos matamos con esta pregunta. Oye, qué buen nivel de honestidad hay, ¿eh? ¿Qué prefieres? Esta me gusta, esta pregunta me gusta, me gusta. ¿Qué prefieres? ¿La mañana, la noche o la madrugada? Por supuesto, la madrugada. ¡Eso! Impresionante. Yo creo que esto ha sido definitorio. Por favor, en casa, ayúdeme a resolver esto. Pero que, señores, es el momento de cuerpón, no de ustedes. Sí, eso lo estoy diciendo, eso lo estoy diciendo. Ok, aquí con mis dos compañeros de trabajo vamos a decidir quiénes son las finalistas de este cuerpón del verano. Vamos allá. Por favor, miren que se escucha lo que dicen. Miren que se escucha lo que dicen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, tío! 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 Bueno, lamentablemente, algunas se tienen que ir a casita, otras se quedan y voy a dar los nombres. ¡Arronte! Voy a dar los nombres de las que se quedan en el cuerpón del verano y empezamos por... ¡Victoria! Un pasillo, adelante. ¡Redobles, Arronte! También se queda con el cuerpón. ¡Y la Nelly! Y ahora, Arronte, también se queda en el cuerpón... ¡Madeline! ¡Madeline! ¡Madeline, te queda, Madeline! ¡Madeline! ¡Madeline! Bueno... ¡Gracias! Por el momento, ellas tres, pero ellas dos se quedan con Moinello y con Otero, ustedes ganaron, pero ellas se quedan trabajando acá. Por el momento, estas siguen en el concurso de Cuerpón del verano, en la competencia, gracias por estar con nosotros, a ustedes dos bellezas, muchas gracias. ¿Estás enojada conmigo? No es mi culpa, es culpa de Moinello y de Otero. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a Cuerpón, gracias en casa, gracias al jurado. Nos vamos a la mesa. Ay, no me gusta que cierras.